Yo recuerdo aquella tarde, donde me enseñaste a reír Me traje tu regalo, hoy lo llevo junto a mí Pero en tus ojos aprendí, el camino de mirar hasta observar Y en tus plazos recibí, un lugar donde poder soñar Y es que hoy, tus frutos son mi espejo Y es la luz, que me llevo adentro Y es que hoy, tus frutos son mi espejo Y es la luz, luz, que me llevo adentro Y es que hoy, tus frutos son mi espejo Dicho, río, llanto y me quejo Observo tranquilo, me quedo, despierto Manías, pasiones, amores, dolores, virtudes y errores Que se hacen canciones Y es la presa llevo dentro, que ilumina desde el cielo Me acompañan día a día, me despierto, encima duermo No te pienses que de luego ya no te entiendo Y es que hoy, tus frutos son mi espejo Y es la luz, que me llevo adentro Y es que hoy, tus frutos son mi espejo Y es la luz, que me llevo adentro Y es que hoy, tus frutos son mi espejo